Hoy la estrella comienza un nuevo proyecto, el más importante. Aquí nació la estrella, aquí en Pueblo Viejo. Y entre Pueblo Viejo y La Tablaza tenemos un grupo muy importante, muy importante con ciudadanos a los que hoy no hay agua acá, a los que necesitamos darle una solución definitiva, no solo agua potable sino también de saneamiento básico. El proyecto que hoy nos convoca nos va a permitir que los indicadores de cobertura del municipio sean del 100% y que tengamos un ejercicio de reposición de redes que permita que ya no solamente ese 60% que tienen redes modernas, sino toda la estrella, incluyendo también sus corregimientos, tengan agua limpia siempre y para todos. Llevar a Pueblo Viejo y Sanamiento Básico es llevar calidad de vida, es llevar esperanza a un mejor futuro. Y hoy, ministro, no estamos llevando una obra civil, sino que estamos llevando una obra social, una obra que va a cambiar la historia del municipio. Esto es un hito histórico para la estrella. Hay un antes y un después de esta obra social. Y gracias a usted, ministro, y a todo este equipo de trabajo, lo estamos haciendo posible. Y vamos para adelante porque la estrella es un municipio imparable. Feliz día para todos. Aplausos. 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 Aplausos.